Top 5 de productos que contienen aceite de coco Viva Naturals Organic Extra Virgin Cocoa Oil Prensado en frío a partir de cocos frescos y orgánicos Ofrece un rico sabor y aroma que es rico en nutrientes y naturalmente delicioso Perfecto para cocinar, freír y untar Con un punto de humo naturalmente alto de 177 grados Úntalo en muffin o tostadas para una alternativa deliciosa y encantadora a la mantequilla Tratamiento rico en nutrientes para la piel y el cabello Utilizando solo los cocos orgánicos de la más alta calidad del mundo Está certificado como orgánico, no contiene gluten y es cultivado y cosechado de manera sostenible Sin el uso de aditivos innecesarios o sustancias tóxicas Shampoo de coco monoi, nutritivo para todo tipo de cabello Seguro para color sin gluten, sin sulfatos y sin parabenos Ideal para cabello seco, dañado u opaco Que necesita hidratación y protección Está formulada con aceite monoi, una mezcla de aceite de coco y flores de gardenia de Tahiti El aceite monoi penetra en el eje del cabello, ayudando a mantener las cutículas suaves Y añadiendo brillo y elasticidad al cabello Además, el kit incluye dos champús para refrescar y revitalizar el cabello Este producto es una verdadera escapada tropical para tu cabello Bio Oil Aceite Corporal Bio Oil es un producto especializado en el cuidado de la piel Que ayuda a reducir y prevenir la aparición de cicatrices, estrías, manchas y signos de envejecimiento Su fórmula es una combinación de extractos de plantas y vitaminas libres de parabenos, benzenos e hidroquinona Lo que lo hace seguro y adecuado para todo tipo de piel Incluyendo pieles sensibles y no deja sensación grasosa Además, es libre de crueldad animal Y su empaquetado es reciclable Contiene Purcellin Oil Un ingrediente revolucionario que reduce el espesor de la fórmula y facilita su absorción en la piel Se recomienda aplicar Bio Oil dos veces al día durante un mínimo de 3 meses Revitaliza tu piel con el Body Wash Hidratante de OGX Una mezcla ultra hidratante y cremosa de rápida absorción Que envuelve tu cuerpo en humectación y restaura incluso la piel más seca Formulado sin parabenos Esta fórmula rica te permite consentir tus sentidos con la deliciosa esencia del tiaré, extracto de vainilla y aceite de coco Nuestras colecciones están inspiradas en la naturaleza y busca resaltar la belleza pura y simple de tu piel Permite a tu piel encontrar la nutrición e hidratación que anhela y disfruta de la sensación de una piel renovada y saludable OGE crema corporal humectante de aceite de coco Hidrata tu piel con la mezcla ultra hidratante, su fórmula libre de parabenos y tensioactivos sulfatados Restaura la hidratación incluso en la piel más seca de forma rápida y efectiva Loción corporal ultra hidratante y enriquecida con aceite de coco, extracto de vainilla y esencia de tiaré No solo hidrata tu piel sino también tus sentidos Presenta una mezcla extra cremosa que humecta incluso la piel más seca dejándola suave e hidratada Su fórmula lujosa está diseñada para hacer de rápida absorción Y está impregnada con aceite de coco para ayudar a agregar brillo y suavidad a la piel Junto con la esencia exótica de tiaré y extracto de vainilla para atraer los sentidos Ama tu piel ya que sea que tengas piel grasa, normal, seca o mixta Están diseñados para hacer que te sientas aún más segura y radiante Los productos OGEX se inspiran en la naturaleza para resaltar tu belleza natural No buscamos que el cabello luzca perfecto porque preferimos que luzca más bello, suave, rizado o con textura Y que además tenga un aroma irresistible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!